Oe, 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 oe Camila, 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 cam ¡Eso es un baile, un pedazo! Yo no discogí, a ver si me conseguí o cortezca Y una princesa pasó con mirada Y a mi viejo ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió con una sonrisa Y con que vengan con ese muñequillo Yo dije, sobrita, de seguida que se casara con la mesa Y cuando llegué, me sigo allí y no me volvió a ver si me fue Ahí está, ahí está, si la llevó el tiburón del tiburón Ahí está, ahí está, si la llevó el tiburón del tiburón No partigue, sigue, no partigue, sigue Con la mano arriba, esa pieza no termina Con la mano arriba, esa pieza no termina No partigue, sigue, no partigue, sigue Con la mano arriba, esa pieza no termina Con la mano arriba, esa pieza no termina No partigue, sigue, no partigue, sigue Gracias, gracias, muchísimas gracias por esos aplausos Eso fue para todos ustedes De los grandes temas, el invasor de los ceglados Mister Chico Solís Con todos ustedes en esta ocasión Enviando lo mejor de su amplio repertorio Que lo ponemos a la amable disposición Y vamos a continuar rápidamente Con los saludos cordiales para todos los amigos Que están presentes en esta ocasión A la gran familia de la colonia Las Tinas A todos los amigos de la agraria Que están contentos A los amigos del centro Ánimo, están por ese lado contentos Disfrutando de esta gran noche Tropidisco Para Manolo Para Manolo de parte de una admiradora Ay, 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 esa de pegue Va a dormir afuera esta noche Ok, vamos a continuar Vamos a continuar rápidamente Con ese siguiente número que nos han solicitado Para la familia de la mesa número uno Y están allá por la entrada principal Y nos comunican que todavía quedan boletos en taquilla Así que a los que están allá afuera Invitamos para que adquieran sus boletos Y todo el mundo a divertirse Con esta música de Mr. Chico Solís Vamos a continuar rápidamente Con esto que tenemos para todos ustedes Con los saludos afectuosos Para los amigos que conviven Que comparten estos momentos Para Lima Roy y familia Para los organizadores Recuerden que allí en la barra Están a la venta los refrescos Y las cervezas Bien frías Especialmente para todos los buenos amigos Que participan En esta ocasión Y como no Deseamos que la sigan pasando súper bien En esta gran noche Vamos a enviar Los saludos afectuosos Para los buenos amigos Que están acompañándonos Para Raúl Claro que sí Y amigos Para Miguel Reyes Que está hacia atrás De parte de todas sus admiradoras Admiradoras Ánimo Ok Eso La petición Suena así Ok Ánimo Suena Música Sonar los callos al sol, callos al sol, sonar los callos al sol. Sonar los callos al sol, callos al sol. Sonar los callos al sol, callos al sol. Sonar los callos al sol, callos al sol. Sonar los 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 callos al sol. ruta, que yo te quiero al gato, tu pía y sabrosito y el menejito gózala, gózala, gózala gózala, gózala 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bailando, bailando 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 Bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando Bailando, 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 bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, 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 bailando Bailando, 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 Bailo Ánimo, esto suena Tiene un tema por acá, se llama Sun Chacha, dice Un, dos, tres, cuatro Tiene un tema por acá Sun Chacha, Sun Chacha Sun Chacha, Sun Chacha Sun Chacha, Sun Chacha Este ritmo me llama Y me pone a quitar Y me pone a quitar Y me pone a quitar Y hace muy chiquita También se empolgura Y me pido estar alegre Y mi vida a bailar Sun Chacha, Sun Chacha Sun Chacha, Sun Chacha ¡Eso es! ¡Farol de Rico y Sablosito! ¡Eso es! ¡Y como se es! ¡El ballet de las muñequitas! ¡Aida y Siria! ¡Rico, rico, rico y Sablosito! ¡Muévenlo, muévenlo! ¡Suéltala para que se invienta! ¡Suéltala! ¡Suéltala para que se invienta! ¡Suéltala para que se invienta! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Suéltala para que se invienta! 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 Gracias, muchísimas gracias por estos aplausos. Continuamos, continuamos rápidamente con más música, saludando a los amigos que nos envían sus amables reportes. Saludos para la señorita Susana y compañía, de parte de Eddie. Claro que sí, yo ya estoy cumpliendo un año más de vida Susana y compañía Vamos a continuar rápidamente Con algo más de ambiente Saludando a José Que solicita el venado De parte de una amiga Ok, para José Que envían el venado Vamos a continuar rápidamente Con algo más Para todos ustedes Recuerden que están invitados a que participen en sus reportes Para todos los amigos Que participan en esta noche En esta gran noche de tropidisco A toda la gente bonita de Las Tinas Que están presentes en esta ocasión A todos los amigos de Las Tinas A los amigos de La Deportiva A los amigos de La Murillo Vidal Que están presentes en esta ocasión Vamos a continuar rápidamente Con más Para todos ustedes Para todos los amigos Que están por ese lado A los amigos de La Malinche Que también están presentes Ánimo Eso Que nos han solicitado especialmente Para Neto Para Para Ernesto Marcos Por ahí Para los amigos Están allí en taquilla Ánimo Que nos han solicitado especialmente en esta ocasión ¿Por qué? ¿Por qué renuncias en mi vida? ¿Por qué renuncias en mi vida? ¿Por qué renuncias en mi vida? Si yo no soy en mi vida? Si yo no soy en mi destino Pero mi amor habrá de seguir Y así es lo que renuncias en mi vida? ¿Por qué renuncias en mi vida? ¿Por qué renuncias en mi vida? Nunca te engañarás, nunca creí que te olvidarás, como mi amor te atreverá, porque renuncias de mi vida, porque me anuncia tu partida. Y sabes que te quiero, sabes que te adoro, que sin ti me muero.